hola chicos bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo una serie de dos videitos corticos para que veamos los puntos más básicos y unos no tan básicos que utilizamos cuando hacemos nuestros diseños o proyectos en crochet en la siguiente tabla van a ver todos los puntos que vamos a ver durante esta serie de dos vídeos hoy vamos a ver cinco de los puntos y en el otro vídeo los otros cinco entonces quédense conectados y vean el vídeo hasta el final se los juro que les va a ser muy útil para todos sus proyectos después de tener tu nudo deslizado como te mostré en el anterior vídeo te dejo el enlace arriba donde te explico cómo lo primero que debes hacer es una lazada es decir pasar el ganchillo por debajo del hilo luego tomas la hebra de hilo con el ganchillo y la sacas por el bucle que tenías anteriormente ten en cuenta que el ganchillo debe estar de lado ya que esto te facilitará el manejo del hilo con este punto iniciamos todos nuestros tejidos y es el más básico de todos para hacer este punto debes tener una hilera de punto cadeneta lo primero que debes hacer es introducir el ganchillo a través de la primera cadena luego haces una lazada y sacas el hilo por nuestra cadena y por el bucle que teníamos al inicio vamos a repetirlo una vez más introduces el ganchillo por la cadena haces una lazada y sacas el hilo por la cadena y por el bucle que teníamos anteriormente para nuestro tercer punto lo primero que debemos hacer es subir con una cadena luego giramos nuestro tejido introducimos nuestro ganchillo en la siguiente cadena hacemos una lazada sacamos el hilo por nuestra cadena hacemos una segunda lazada y sacamos por los dos bucles que se habían formado vamos a repetir esto una vez más vamos a repetir esto una vez más para nuestro medio punto alto lo primero que debemos hacer es subir con una cadena giramos nuestro tejido hacemos una lazada introducimos el ganchillo por la cadena siguiente hacemos una segunda lazada y sacamos nuestro ganchillo por la misma cadena luego vemos que se formaron tres bucles hacemos una tercera lazada y sacamos nuestro hilo por los tres bucles que se formaron repetimos una vez más hacemos una lazada introducimos el ganchillo por la cadena hacemos una segunda lazada sacamos el hilo por la cadena hacemos una tercera lazada y sacamos nuestro hilo por los tres bucles por último para nuestro punto alto debemos subir con dos cadenas giramos nuestro tejido hacemos una lazada introducimos el ganchillo por nuestra cadena tenemos tres bucles formados hacemos una segunda lazada sacamos nuestro hilo por los primeros dos bucles hacemos una tercera lazada y sacamos nuestro hilo por los dos bucles restantes vamos a repetirlo una vez más bueno chicos esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si quieren ver la segunda parte de esta miniserie los espero muy conectados en mi canal entonces por favor suscríbanse denle me gusta activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo chao